Bueno, mi gente, seguimos aquí en el Puerto Rico Comic Con y estoy aquí con Edgardo Miranda, creador de La Borinquena. Cada vez que podemos te vamos a entrevistar porque tú eres ya de la familia de Cultura ahí. Yo te encuentro en San Diego, en Nueva York. ¿Dónde sea? Yo te voy a encontrar un día en Sur Corea. Eso es lo que falta, comiendo kimchi. Eso es lo que me falta, ir para allá. Mira, ¿qué hay nuevo? Cuéntame, ¿qué está pasando? Bueno, dos cosas. La semana pasada se estrenó el nuevo libro, La Borinquena, que es starring Rosario Dawson, que está disponible, bueno, alrededor del mundo. Hasta el otro día una directora de película que está trabajando en Ireland subió una foto de ella con el libro, que lo compró la última copia. Tremendo éxito. Ya yo tengo el mío. Ay, gracias, gracias, gracias. Estamos bien contentos con el éxito que, ni una semana, ni una semana, y estamos bien contentos con el éxito que ha logrado este libro. Y estamos aquí en Puerto Rico, porque aquí se hace mejor. Y como aquí fue en el 2016, cuando yo primero estrené la primera edición del libro, La Borinquena, tenemos nuestra colaboración nueva con BuzzFight Studio. Que si hay coleccionistas en serio allá afuera, conocen la marca BuzzFight Studio, porque hacen zorros, leyendas de lucha libre, hacen su propia muñequito, los hacks, hasta tienen el Little Prince, el atopeye de todo. Y por primera vez tenemos una línea oficial de figuras de acción. Y aquí está La Borinquena, el prototipo. Brutal. Con este, la cabeza se puede cambiar, las manos, y hasta con la cabeza, está ahí. Y tiene, ¿sabes? Tiene cuerpo de latina. No es una figura… Tú sabes, porque mira tu esposa, Liana. Ahí está el prototipo, la primera ahí. Sí, no, pero esto era parte de la conversación con Eric Araña, que es tremendo artista y director de BuzzFight Studio. Él entendía muy bien que no era solamente representar un personaje que es parte de nuestra herencia y cultura, pero tratar de también cambiar la representación de muñeco, ¿verdad? Porque todo viene de la perspectiva y este… este estilo de un hombre blanco. Vamos a hablar. Con la cadera seca, es la verdad. Y para mí, yo veo a la mujer boricua, a la mujer latina, y pienso de atletas que están jugando voleibol o balanceto o pueden estar hasta bailando bombas y hay que representar que un cuerpo saludable también es un cuerpo fuerte y grueso también. Y así es, desde los cómics tenemos que manifestar eso también con la figura. Sí, porque no es una muñeca, así toda flaca, americana, gringa. Esto es una latina con su cuerpazo… Eso sí que… ella si no… aunque es vegana, todavía está bregando ella con su sancocho. Eso sí, eso sí. Entonces, cuéntame del cómic con Rosario, ¿cuál es la portada regular? Esta es la regular, ¿verdad? Esta es la portada original, como le decimos, ¿verdad? Y esta es, como les dije, bueno, para nosotros es la quinta publicación de La Borinquena y lograron mucho éxito en menos de una semana. Estamos bien contentos con mucho la atención que le hemos dado. Y también el tema más importante es que estamos tratando de usar o reconocer que Puerto Rico puede ser el ejemplo mundial para energía renovable. Muchas veces en los cómics de nosotros hemos hablado indirectamente sobre acción climática, pero este libro se dedica en eso nada más. Y estamos colaborando con NRDC, The Natural Resources Defense Council, que es una organización nacional de los Estados Unidos dedicado a la acción climática y también este Resilient Power Puerto Rico, que son de acá, una organización sin fines de lucro, que se dedican a transformar lugares, particularmente lugares comunitarias, para ponerle paneles solares y baterías. Y, hermano, para mí, la cosa más loca, en serio, fue que el mismo día que se estrenó este libro fue El Apagón, en Puerto Rico. Correcto. Es verdad. Es verdad. Eso, es verdad. Y el libro se trata de la tema que tenemos que movernos de los de antes y tratar de echar un pie para adelante, para el futuro. Y con eso estamos bien contentos. Y también la Contraportada, por ejemplo, está muestrando los Nitaínos, que es el equipo El Corrido de la Boringueña. Y como la figura que tenemos es parte de la línea nueva que Vosfai Studio está fabricando para nosotros y distribuyendo, también se va a hacer Lala, quien es Luz. También se va a hacer Oro, el Coquí Dorado. Y para mí es una gran oportunidad porque aunque este libro es sobre la acción climática, también hay cuentitos al fondo que se dedica a los personajes nuevos. Cada uno tiene un episodio que uno puede aprender de los nuevos personajes porque estamos desarrollando el universo. Exactamente. ¿Y eventualmente piensas hacer libros para los diferentes personajes? Yo creo que sí, porque hay tanto interés en eso que mayormente, originalmente estamos pensando vamos a hacer un libro del corrido entero, pero ahora hay tanta atención que posiblemente estamos pensando en darle cada uno su propia aventura y entonces reunirse en un libro todo junto de nuevo. Entonces vi que sacaste muchas puertas, no veo aquí, yo compré la de Bill Sienkiewicz porque a mí me encanta él como... El de Bill Sienkiewicz pegó aquí porque se vendió todo. Ya se fue. Ya se fue. Es que ese tipo es una leyenda, tú sabes. Mira, él ha dibujado Moon Knight, que está pegando con este tremendo actor, Oscar Isaac, él es increíble y dibujó New Mutant, dibujaba Electra Assassin, él es tremendo artista y tremenda pana mía, desde el principio me ha estado apoyando, él hizo una donación de la portada, que es la portada más exitosa de los variantes. Pero tenemos muchos artistas de Brasil, de Uruguay, de Argentina, que todos contribuyeron una portada gratis para apoyarle este esfuerzo que estamos haciendo con La Borinqueña. Y el hecho de que sea con Rosario Dawson, ¿ella es parte del proceso de crear el cómic también? Bueno, la relación de Rosario Dawson es importante notar porque ella ha sido parte de nuestros esfuerzos desde el principio. Yo conocí a Rosario Dawson en el mismo día que iba a estrenar La Borinqueña en una carroza en el desfile puertorriqueño en Nueva York. Y desde ahí ella ha sido parte de nuestros proyectos, ella escribió para Reconstruction, ella organizó eventos filantrópicos con nosotros en Nueva York, también hicimos una serie de anuncios durante las elecciones en los Estados Unidos, donde ella era la voz de La Borinqueña. Hicimos unos muñequitos con La Borinqueña, hablando del derecho de los latinos de registrarse y usar ese poder para votar, ¿verdad? Y hasta Zoe Zarnana hizo la voz de La Borinqueña en español y fue porque Rosario invitó a Zoe a participar en esta campaña. Y entonces este libro es como una evolución de esa relación que tenemos con Rosario, ¿verdad? Y en la vida real, ella es activista, dedicada a acción climática, dedicada a los derechos de los votantes. Y para colaborar con ella para este libro fue natural, porque yo no quería que La Borinqueña, página tras página tras página, empezara a tener en ella un monólogo sobre la acción climática. Entonces me puse a pensar, sería perfecto tener a Rosario, ser la voz de la acción climática, ¿verdad? Entonces en el libro ella viene de Puerto Rico, le da una charla en la UPI y ahí empieza ella a hablar de la necesidad de todos participar a la transición a energía renovable, ¿verdad? Entonces viene La Borinqueña con su corrido y fue acá hasta ahí. Y eso es lo que me encantó con este libro, porque a los cómics siempre se lee Kapau, Blam, Zawi. En este libro, nada, nada, los sound effects son criollos. Matopeya, boricua. Exacto. Catapum, matangana, foacata. Y también me dio la oportunidad de introducirla a los nitaínos. Ellos son una parte bien grande del nuevo libro. Para mí, este fue no solamente un libro con un mensaje poderoso dedicado a acción climática, pero también un libro más tradicional de superhéroes, con cantazo y bofetazo de todo. Y entonces, ¿qué es lo próximo? ¿Viene el número cinco sería? Bueno, este no es el número. No, esto no hay número. Yo creo que, bueno, el próximo La Borinqueña sería cuatro, pero todavía estamos decidiendo en cuál dirección vamos a ir con la publicación. Por ahora estamos dedicados a la promoción. Sí, que estamos viendo si va a estar disponible para la Navidad o para los reyes. Y nada, con eso seguimos con nuestro esfuerzo filantrópico. ¿Tienen algo con Chocolate Cortés también, una promoción? Eso mismo te iba a decir. La colaboración con Chocolate Cortés nos salió increíblemente exitosa. Tan exitosa fue esa colaboración que tuvieron que coger de la distribución de barras que iba a los Estados Unidos porque pegó tan grande acá en Puerto Rico que tuvieron que coger las cajas que iban a mandar a los Estados Unidos para seguir distribuirlas acá a Puerto Rico. Y hasta hicieron, que nunca hacen, un second printing de la etiqueta. Y ahora estamos hablando de hacer una nueva serie de episodios con ellos. Pero sí, no, no, estamos en todo. Tú sabes, hasta en tu Chocolate Caliente estamos nosotros. Tú sabes. Pues hermano, como siempre, te deseo muchísimo, muchísimo éxito. Me da mucho gusto verte y hablar contigo un ratito. Quiero la mía, ya, ¿sabes? La quiero reservar cuando sea. ¿Cuándo se puede preordenarlo? ¿Ya se están haciendo los problemas? Hoy mismo anunciamos acá en el Puerto Rico Comic Con que están disponibles por la primera vez. Pueden ir a la página de BuzzFightShop.com. Ahí están disponibles y no solamente La Borinquena, pero se puede ordenar Luz, La Luminosa, Oro, El Coquí Dorado y La Gárgola. O sea que el corillo entero ya está disponible para preordenar en la página de BuzzFight Studios. Y además de aquí, ¿en dónde más podemos conseguir los libros de La Borinquena? Bueno, acá en Puerto Rico se pueden conseguir en el Choco Bar, en el San Juan y en Condado, también en la Casa del Libro que tienen Viejo Sabón. O hasta en la página de nosotros que es la-borinquena.com. Gente, ya lo saben. Esto es lo nuevo para La Borinquena. La figurita se ve brutal. Y ya pueden conseguir el- Ahí está, mira, pégala ahí, pégala ahí. Y pueden conseguir también el cómic de La Borinquena con Rosario Dawson que está súper nítido. Si pueden conseguir la portada de Zinkevich, mejor. Es que el tipo está brutal. Anyway, gracias por estar con nosotros y nada, te hacemos mucho éxito siempre. Seguimos, querido. Gracias.